Como un día normal, pupusas, carne asada y todo tipo de producto de primera necesidad es lo que ofrecieron los comerciantes del mercado central a un costado del Boulevard Venezuela de San Salvador en las últimas horas. Esto debido al cerco sanitario que instalaron las autoridades municipales el pasado 20 de abril para retener el mayor número de contagios de coronavirus COVID-19. La Comisión Municipal de Protección Civil declaró la capital en emergencia sanitaria y extendió el cerco sanitario hasta el 6 de junio por contar con 343 casos confirmados de esta enfermedad. A las personas que somos mayoristas, por eso es que nos hemos venido a optar esta opción de venirnos a vender aquí a la calle y obstaculizar el paso de las personas. Sí se siente incómodo a la vez para las personas que ocupan este boulevard como vía principal pero también nosotros nos vemos afectados en el cierre del mercado. Al principio de esta pandemia pues nosotros comprendemos que el señor alcalde de acá de San Salvador ha tomado medidas muy estrictas y felicidades, o sea, se le felicita porque es un alcalde que está a la altura de la situación que estamos pasando. Es por ello que los comerciantes del mercado central, al no tener una fuente de ingresos para sus familias, decidieron instalarse desde la 13 avenida sur y pasaje sola de la colonia ferrocarril y así trabajar desde las 7 de la noche hasta las 4 de la madrugada, alegando no obtener respuesta alguna por la comuna para regresar a sus puestos de ventas. La necesidad siempre está y es por eso que nosotros siempre venimos a comprar y como le digo, optamos por venir en la noche porque en la madrugada es demasiado lleno, entonces uno topa con demasiada gente, los carros pasan casi a la par, o sea, es bien difícil, por eso nosotros optamos por venir en la noche. Los vendedores del mercado central aseguran tomar todas las precauciones necesarias para poder comercializar sus productos a los mismos residentes de la colonia Ferrocarril de San Salvador. Con imágenes de José Delgado, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.